Un saludo para todos en el Señor. Bienvenidos a este día 6 de esta novena, donde queremos pedir la ayuda a la intercesión de Marian de Jesús crucificado. Anoten todas sus intenciones, recuerden que vamos a estar unidos, orando los unos por los otros y pidiéndole a esta iglesia triunfante que nos ayude. Que nos ayude en todo lo que estamos pidiendo, especialmente pidiendo por nuestra propia conversión. Muy bien, así que empecemos. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois y porque osamos sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido y no haberte amado. Propongo firmemente no volver a pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Te ofrezco mi vida, obras y trabajos en satisfacción de todos mis pecados. Así como os suplico, así espero y confío, que en vuestra bondad y misericordia infinita me los perdonaréis y me daréis la gracia para enmendarme y para perseverar en vuestro santo servicio hasta el fin de mis días. Amén. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, sube a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu Amadísima Esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu Amadísima Esposa. Amén. Espíritu Santo, inspirarme. Amor de Dios, consúmeme. En el buen camino, guíame. María Madre mía, mírame. Con Jesús, bendíceme. De todo mal, de toda ilusión, de todo peligro, sálvame. Día 6 Un día de tu infancia, Jesús te susurró, todo pasa. Pero si quieres darme tu corazón, siempre estaré contigo. Lloraste. Quisiera un corazón más grande que el universo para amarte, mi Dios. La Virgen María te dijo, prefiere siempre al otro antes que a ti misma. Tú lo pusiste en práctica y nos dices, Tienes sed y te dan agua. Dale este vaso a tu hermano que tiene sed, pero tú tienes más sed que él, pero el Señor te dará a beber de su mano. Haz, Señor, que todos los corazones de mis hermanas, de mis hermanos, sean tuyos. La caridad es el manto que lo cubre todo. Yo te pido la caridad, la caridad. Oh, Señor, danos un granito de caridad para que la tierra no se eche a perder. Un granito de caridad que el sol no pueda secar. Una pequeña semilla o árbol magnífico. Muy bien, vamos a pedirle al Señor por la caridad más grande que puede haber en un alma. Hay caridad muy linda cuando, por ejemplo, damos de comer. Cuando visitamos a los encarcelados, las obras de misericordia corporales. Cuando enseñamos a los que no saben, damos posada al peregrino, damos de beber al sediento, de comer al hambriento. Pero hay una obra de caridad muy linda y es el poder pedir por las almas. Recuerden la oración de Fátima, lo que le dijo la Virgen a los pastorcitos. Muchas almas se condenan porque no hay quien ore por ellas. Por eso vamos a pedirle al Señor que podamos entregarle esta novena, también reparando nuestros pecados y pidiendo por los pecadores. Dejamos unos segunditos para que cada uno coloque su intención personal. Santa María de Jesús crucificado. Ruega por nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llénere de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llénere de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llénere de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa María de Jesús crucificado, tuviste muchas gracias extraordinarias en tu vida, pero lo más extraordinario de ti fue la sencillez y el amor de tu corazón a través de todo. Por eso vengo hoy a ti con mucha confianza, por esta intención. Sé que es con esta misma sencillez y este mismo amor que la presentarás ante el Señor, a quien me abandono por tu intercesión. Muy bien, que Dios les bendiga y estarán en nuestras oraciones y espero que nosotros estemos en las de ustedes. Dios les bendiga, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.